28 de noviembre. Saludos apreciados oyentes. La meditación de hoy se titula, Sustituir a Dios. Jeremías 2.13 nos dice, Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen el agua. Las cisternas tenían su utilidad en Palestina. De hecho, eran reservas de agua indispensable. En la zona geográfica, donde la lluvia era muy escasa durante el verano. Tal como señala Marcos Terreros, en los veranos secos y largos, mayo a septiembre, la lluvia en Palestina, si es que había alguna, era muy escasa. Este hecho sumado a la carencia de fuentes naturales, resalta la importancia de la cisterna, ya que la gente dependía para su subsistencia, de agua, de lluvia, que éstas contenían. Sin embargo, con todo lo útil que eran, a nadie se le ocurría un manantial de agua viva, por una cisterna, mucho menos por una cisterna rota. Sin embargo, con todo lo útil que era, a nadie se le ocurría cambiar un manantial de agua viva, por una cisterna, mucho menos por una cisterna rota. No obstante, eso era precisamente lo que Judá estaba haciendo, al cambiar el Dios verdadero, por sus dioses falsos. ¿A quién se le podía ocurrir? Quizá, lo más sorprendente de todo esto es que las naciones idólatras eran más fieles a sus dioses, de lo que Judá era al Dios verdadero. Por eso Dios pregunta, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado, al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Lawrence Richards ilustra lo irracional de la conducta de Judá, con la decisión que una persona toma de abandonar el manantial de agua cristalina, que siempre ha tenido a su disposición, y se interna en el desierto, en busca de cisternas, que sacien su sed, totalmente irracional, ¿cierto? Irracional también, necio, es la necedad de buscar sustitutos al verdadero Dios, de dar la espalda a Dios que nunca desampara a sus hijos para ir tras ídolos que no son capaces de socorrer en los momentos de aflicción. Por eso el profeta pregunta, dime, Judá, ¿dónde están esos dioses que te fabricaste? Pues que se levanten ellos a ver si cuando estés en problemas te pueden salvar. Y ahora la pregunta para nosotros, ¿cuál de los dos pecados de Judá podríamos estar cometiendo hoy? ¿El de dejar a Dios la fuente de agua viva, o el de beber de cisternas rotas? Jamás se nos ocurriría rechazar a Dios. Pero cuán fácil es, a veces, sin darnos cuenta, beber de las modernas cisternas, las riquezas, el aplauso, el poder, buscando en vano que sacien nuestra sed. Bendito Jesús, líbrame de la tentación de beber de cisternas que no pueden saciar mi sed de ti. En cambio, dame del agua que brota para vida eterna, para no tener sed jamás. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.